Bienvenidos y bienvenidas, nos acompañan hoy Andrés Conde de Save the Children, Noemí Santana, ya sabéis compañera nuestra que está dando la batalla del gobierno de Canarias, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, ¿verdad? De Uruguay y tenemos ahí en la pantalla escondido, que va, se te ve muy bien Vicenç, a Vicenç Navarro, que creo que le conocéis todos y todas. Bueno, un placer estar aquí con todas vosotras, hoy vamos a hablar de juventud, de infancia, del estado de bienestar, de derechos sociales y lo primero que os quiero comentar es que si queréis hacer alguna pregunta van a pasar unos tarjetones, la podéis escribir y nos las irán pasando, en cualquier momento podéis levantar la mano y ahí estará un compañero para, y aquí otra compañera para recoger. Bueno, en primer lugar, yo quiero comenzar con la pregunta de qué es la juventud. Cuando hablamos de juventud normalmente tendemos a pensar que es una etapa de la vida, una etapa de la vida en la que empieza, digamos, cuando acaba la infancia y termina cuando empieza la adultez. No se sabe muy bien cuándo empieza y cuándo acaba, cuándo empieza más o menos, está marcado biológicamente, pero cuándo acaba lo marca la sociedad. Y lo que hemos visto además es que ese cuándo acaba nos hace pensar, o es muy claro, que el concepto de juventud es un concepto social y político construido porque antes eras joven hasta los 21, después hasta los 25, después hasta los 30 y ahora incluso hasta los 35, y hemos visto cómo se ha ido alargando la edad de la juventud. Y esto por qué ha pasado, ¿no? Y esto es una de las primeras reflexiones que quiero comentar. ¿Por qué se atrasa la edad de la juventud? Bueno, a mí me parece que es una respuesta cobarde a la precariedad. Como vivimos en una sociedad de entrada, sobre todo en las personas adultas, y no es permisible que una persona adulta no tenga trabajo o no tenga vivienda, pues lo que decimos, cuando con 35 años no tienes trabajo y no tienes vivienda, pues es que sigues siendo joven, es que sigues estando en esa etapa, y no has pasado todavía a la etapa de la adultez. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que la juventud no es solo una etapa de la vida, es una condición de subordinación. Ser joven hoy, en los tiempos en los que estamos viviendo, es sinónimo de precariedad. Y eso ya no tiene tanto que ver con la edad que tengas, con los años que tengas, sino con las condiciones materiales de vida que tienes y la vulneración de derechos sociales que vives con cada vez más intensidad y cada vez más años. Y esa condición de subordinación se debe a que la sociedad está estructurada jerárquicamente por la edad también. O sea, hemos hablado muchas veces de las discriminaciones de clase, de las discriminaciones de género, pero la edad también es un factor de discriminación. Y esto se ve también en cómo se construye el estado de bienestar, en el que está centrado básicamente en las personas adultas y las personas mayores. Pero no hay, digamos, apenas políticas de infancia o políticas de juventud. No ha habido tanta inversión por parte del estado en estos colectivos. Y además, creo que cada vez esto, bueno, se está dando alguna respuesta. Esta legislatura, pues hemos tenido la ley de infancia, que esto ha sido como un gran logro, que de repente digamos, oye, que los niños no son solo objetos de protección, que son sujetos de derechos y no deberían sufrir violencia y a lo mejor deberían tener protección. Una cosa como esta se ha hecho hace un año, dos años, o sea, se ha hecho ahora mismo. A ver, esto nos podrá hablar un poco también Andrés. Me decía ayer un compañero que deberíamos empezar a hablar de emergencia generacional y quizás sí deberíamos empezar a hablar de emergencia generacional porque la situación, digamos, de precariedad que conlleva ser joven está teniendo consecuencias también a nivel de salud, a nivel de salud mental. Y este modelo neoliberal que atomiza a los individuos, que nos hace, digamos, caer en la idea de que si no te esfuerzas y la situación es tu responsabilidad y nos hablan de la cultura del esfuerzo y que hay que reforzar esa cultura del esfuerzo para sentirte culpable si al final llegas a 35 años y no te has podido emancipar y no te has podido conseguir un trabajo estable y que es una forma, digamos, de esconder una ideología que lo que viene es a reducir el estado de bienestar. Estas son las reflexiones que hago sobre los temas que vamos a tratar hoy y a partir de aquí, Andrés o Noemí, como queráis, y después Fernando, el último en intervenir será Vicens, que nos pasará unas diapositivas también. Entonces, bueno, ¿qué pensáis de todos los temas que os he ido soltando? ¿No? ¿No? ¿El retraso en la juventud, del adultocentrismo, de la falta de derechos sociales? ¿No? ¿De cómo se conquistan esos derechos sociales? Andrés, cuando quieras. Pues muchas gracias, Lucía. Buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Andrés Conde, soy el director de Save the Children en España y también miembro del Comité de Dirección Internacional de la organización. Supongo que mi rol aquí es lo que tiene que ver con infancia, pero también juventud. Está completamente ligado y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lucía. Infancia y juventud como los grandes olvidados, las grandes asignaturas pendientes o como una bomba de relojería generacional que en algún momento no muy lejano va a estallar, ¿no? Porque los niveles de injusticia intergeneracional en nuestro país aumentan muy progresivamente. Voy a intentar responder a las preguntas que me hacían a la hora de proponer la intervención. La primera era, comparte tu opinión sobre en qué medida, qué ha venido a aportar esta nueva ley de infancia, nueva ley de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia. Pues desde mi punto de vista lo primero que ha venido a aportar es poner sobre la mesa un problema invisibilizado públicamente, desatendido políticamente y naturalizado culturalmente, que es el hecho de niños y niñas como víctimas de violencia de una manera muy frecuente, excesivamente frecuente. ¿Cómo de frecuente? No tengo yo esa sensación de que este país tenga un problema en este sentido. De esto llevamos hablando años, ¿no? Porque no se ve. Bueno, pues por daros algún dato, cada año la policía recibe 35.000 denuncias por delitos violentos que tienen a niños, niñas y adolescentes como víctimas. 35.000 de una manera además muy cronificada. Se repite más o menos ese mismo dato. Otro dato seguramente mucho más grave es que de las denuncias que recibe la policía por abusos y agresiones sexuales, el 52% tiene a niños, niñas y adolescentes como víctimas. O sea, uno de cada dos situaciones de agresión sexual o de abuso sexual que tiene lugar en nuestro país tiene como víctima a los niños y a las niñas y los adolescentes. Bueno, esto no es más que la punta del iceberg porque, como sabemos todos, la mayoría de las situaciones de violencia que sufren niños y adolescentes se produce en el entorno familiar. Y eso jamás llega a oídos de la policía o muy rara vez. Luego hablamos de un problema que tiene una envergadura significativa. ¿Qué ha aportado esta nueva legislación? Es la legislación más avanzada en materia de protección de la infancia y adolescencia que existe en el mundo. Y eso, decirlo en España, llama la atención. Nos da hasta un poco de pudor. ¿De verdad somos los líderes mundiales en algo que es un marco regulatorio? Pues sí, Noruega era el país más avanzado en este sentido, pero esta ley lo supera claramente. O sea, ofrece un marco de protección de una calidad, de una profundidad y una envergadura significativamente mayor. Otro aspecto que es profundamente innovador es que tiene un enfoque verdaderamente integral. Es decir, contempla todas las formas de violencia, abuso, agresión, pero también negligencia, también otras formas de violencia. Tiene una mirada muy comprensiva. Y también todos los entornos en donde se desarrolla la vida de los adolescentes, los niños y las niñas. El entorno educativo, el deportivo, el institucional, la familia, todo eso está recogido en la ley. Otra aportación importantísima es un enfoque de prevención. Siempre que hablamos de violencia pensamos en lo punitivo, en el código penal, en cómo penalizamos los sucesos. Si lo importante en la violencia no es eso, es asegurar que la prevenimos. Entonces, tiene un enfoque muy fuerte de prevención que se manifiesta en la exigencia de protocolos obligatorios en todos los centros educativos, todas las entidades deportivas donde viven los niños y niñas, en el deber de notificación de todo ciudadano y ciudadana sobre situaciones de violencia que uno presume que puedan estar ocurriendo, en la existencia de responsables de bienestar en cada centro educativo, en cada entidad deportiva donde hay niños y niñas. Todo esto son manifestaciones, digamos, de un marco de protección, un cinturón de protección que se le ha dado a la infancia en nuestro país gracias a esta nueva regulación. Pero bueno, hay mucho que hacer todavía. O sea, esta ley ya fue aprobada el año pasado, pero todavía tiene que aterrizar en todos los niveles autonómicos y municipales de la administración y eso es un esfuerzo importante. Obviamente, esta ley tiene que progresar en lo que tiene que ver con una concienciación pública sobre la necesidad de rechazo a la violencia hacia la infancia. O sea, hoy en día, por poneros un ejemplo muy concreto, yo creo que a todo el mundo le repugna ver a un hombre dando una bofetada a una mujer en la calle. Si eso ocurre con un niño, hay gente a la que eso lo entiende como una estrategia pedagógica razonable. Cada vez menos. Pero crecer en ese rechazo, en la repugnancia social hacia la violencia que sufren los niños es importantísimo que tenga lugar. Y otro ámbito que todavía es no inexpugnable pero difícil es el ámbito judicial. O sea, una vez que un niño entra en el sistema judicial víctima de violencia sufre una revictimización terrible. O sea, solamente las víctimas de abusos sexuales, por ejemplo, tienen que declarar en proceso judicial cuatro veces en sala judicial normalmente en presencia solo de adultos y normalmente en ocasiones en presencia de su propio agresor, que puede ser su padre o su tío. Entonces, es una situación que muchas veces es peor en el relato de los niños que los propios abusos que sufrieron. Entonces, eso es un territorio que todavía queda por conquistar. Entonces, estamos de enhorabuena porque somos el país líder en este momento en términos regulatorios en protección de la infancia. A ver si socialmente también conseguimos que sea así. La segunda cosa que me preguntaban es ¿a qué se debe este alargamiento de la juventud en nuestra sociedad? Que es una cosa muy específica de España. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que has puesto, Lucía. El alargamiento de la juventud no es más que la expresión de la extensión de la precariedad. Es eso, no es otra cosa. No hay ninguna razón cultural para que la gente se entienda joven en los 40 años. Hay una razón económica y nada más que económica y se llama precariedad. Y la precariedad se ceba con las personas jóvenes en nuestro país. Concretamente, y además nosotros como entidad nos dedicamos muchísimo a la lucha contra la pobreza infantil en nuestro país. Las razones para el alargamiento de la juventud en nuestro país son las mismas que explican la profundidad y la cronicidad de la pobreza infantil en nuestro país. Y son tres y en ellas me voy a detener. La primera es el empleo. El hecho de que la precariedad y la temporalidad en el empleo se ceba en las personas jóvenes. También en las familias jóvenes en edad reproductiva. La pobreza infantil no es más que la pobreza de los padres jóvenes y madres jóvenes con hijos a cargo. Entonces, esta es una primera razón. La segunda es la vivienda. El problema de la vivienda en nuestro país. Gravísimo, no resuelto y una losa pesadísima en los más vulnerables. Tanto un problema de acceso a la vivienda como un problema de coste de la vivienda. Y el tercero es la absoluta insuficiencia de inversión pública en materia de infancia y de juventud en nuestro país. Ahí conecto también con lo que decía Lucía. La nuestra es una sociedad adultocéntrica que se va transformando en gerontrocéntrica. Cada vez más, en la medida que en mi generación, los boomers, vayamos jubilándonos, el voto va a estar completamente determinado por personas jubiladas. Entonces, nuestra sociedad ya es adultocéntrica, pero es que va a mirar cada vez más a las ventajas para las personas mayores, olvidando, como olvida ya, a la infancia y la juventud. Entonces, ¿qué hay detrás de cada uno de esos problemas? Yo creo que esto lo conocéis, pero es bueno repasarlo. ¿Qué pasa en el empleo? Como decía, recrudecido absolutamente temporalidad y precariedad en las personas jóvenes. Viendo a los datos, en nuestro país hay un 31% de desempleo juvenil. Esto es tres veces más que la media de cualquier otro grupo de edad. En nuestro país hay un 60% de temporalidad, de contratos temporales en personas jóvenes de menores de 25 años. Esto es tres veces más que el resto de los grupos de edad. O sea, temporalidad y precariedad es el triple en la juventud que en el resto de los grupos de edad. Si miramos el último dato de empleo, los datos de octubre, que por cierto son magníficos, comparado con otros años, todos los sectores, todos los grupos de edad mejoran en términos de reducción de desempleo, excepto uno. Los menores de 25 años, el desempleo en ese grupo de edad ha aumentado y es el único que aumenta. Entonces, tenemos un problema de acceso al empleo y de calidad del empleo cuando hablamos de las personas jóvenes, clarísimamente. Esto se manifiesta también en las familias jóvenes, como os decía, en edad reproductiva, con hijos a cargo, que sufren. Las familias que nosotros atendemos tienen, hay un 9% de ellas que están en situación de baja intensidad del empleo, que significa que del total de horas de trabajo que padres y madres podrían trabajar, solo trabajan el 20% de ellas como máximo. Entonces, tenemos un 9% de familias en esa situación, justo el porcentaje de familias que hay en pobreza severa en nuestro país. Luego, esa vinculación de baja intensidad de empleo y pobreza severa es fortísima en nuestro país. Y luego tenemos otro dato de enorme preocupación para nosotros, que es las familias monoparentales. Tenemos un 49%, una de cada dos, en situación de pobreza. Pensamos que requiere medidas específicas. ¿Qué nos pasa en la vivienda? A las personas jóvenes y a las familias jóvenes con hijos a cargo, hay un problema gravísimo de acceso a la vivienda. Lo conocéis, lo sabéis, estáis muchas personas jóvenes aquí representadas. Tenemos un parque de vivienda de alquiler social ridículamente pequeño, comparado con la media europea. Testimonial, prácticamente, casi inexistente. Ni se puede hablar de parque de vivienda social. Hay algunas viviendas sociales, de alquiler social y punto. Y luego tenemos un parque de alquiler muy pequeño, comparativamente. Al convertirse la vivienda en un bien especulativo, y este ser un país de prioritarios, el parque de vivienda en alquiler es muy pequeño. Y encima, a las personas que alquilan viviendas, cada vez más les resulta más rentable el alquiler para finalidad turística. Entonces, tenemos un problema de que las personas más vulnerables, que ni de coña pueden pagarse una hipoteca, y las personas jóvenes, que están en la misma situación, tienen muy pocas posibilidades de acceder a un derecho fundamental, como es la vivienda. Esta es la situación. El último dato es que las personas jóvenes necesitan cuatro años de su salario anual para poder pagar la entrada a una hipoteca, lo cual es completamente inaccesible, evidentemente. Y luego tenemos un problema de coste de la vivienda. El coste de la vivienda en nuestro país medio es de 11 euros por metro cuadrado en este momento. Esto significa que una vivienda de 50 metros, un agujerillo, pues cuesta casi 602 euros al mes. Una vivienda de 100 metros, 1.100 euros de media en nuestro país. Estos precios han aumentado un 10% en el último año y hay una presión especulativa muy fuerte de fondos de inversión que están comprando esas mismas viviendas. Entonces, hay un problema de coste. En el caso de las familias más vulnerables se manifiesta en lo que llamamos sobrecarga del precio de la vivienda, que es estadísticamente cuando la vivienda se come el 40% o más de tus ingresos totales como familia. ¿Cuántas familias en España están en esa situación? El 40%. O sea, para el 40% de las familias el coste de la vivienda es insoportable. Entonces, tenemos un problema de vivienda muy grave y una oportunidad gigantesca en la ley de vivienda que en este momento está tramitándose. Ojalá no descarrile antes de que termine la legislatura porque esto es imprescindible para los más vulnerables y para las personas jóvenes. ¿Qué pasa con la inversión pública? Yendo a familia e infancia, que es el territorio que yo conozco mejor, España invierte la mitad de la media de los países europeos. De la Europa de los 25, no de los países nórdicos y Francia, que por supuesto están mucho más allá. La mitad en políticas de apoyo a la familia, a la infancia, a la juventud. La mitad. Esto tiene que ver con que en nuestro país niños y jóvenes son entendidos como propiedad familiar, como un asunto de las familias. En otros países se entienden como un bien social que hay que ayudar, que hay que proteger. Y por eso hay un nivel de inversión en familia e infancia muy superior al que tenemos en nuestro país. Ahí volvemos a la sociedad adultocéntrica que camina hacia ser gerontocéntrica en nuestro país. ¿Cuánto cuesta criar un hijo en nuestro país? Lo hemos calculado, lo calculamos todos los años. Cuesta de media, aquí depende de edad y depende de comunidad autónoma, 672 euros al mes a las familias. Tener dos hijos cuesta como 1.300 euros solamente costes de criar a los hijos. Esto significa que en nuestro país asumir tener un hijo es colocarse en riesgo de pobreza a los salarios medios que tenemos. Esto explica también por qué en nuestro país la fecundidad es de 1,19 hijos por mujer. Somos después de Japón el país que menos niños tiene. Y esto no es por razones culturales o por comodidad, que a veces se esgrime. Es que económicamente el reto demográfico en nuestro país es un reto económico. Es que no nos podemos permitir tener hijos, que es una cosa demencial. Porque estamos a la mitad de la tasa de reemplazo poblacional. 1,19 significa que no reemplazas la generación de tus padres, sino que llegas solo a la mitad. Y luego significa descarrilar el proyecto de vida de muchas familias, porque la tasa de fecundidad deseada en las mujeres y en los hombres, que es la misma, es de dos hijos. Entonces tenemos la mitad de los hijos que querríamos tener, porque económicamente no nos lo podemos permitir. Bueno, tenemos otra oportunidad aquí, que es la ley de familias, que se está tramitando en este momento también. Y me encanta estar aquí porque es que Podemos es uno de los miembros del gobierno de coalición. Entonces la ley de vivienda, la ley de familias, la ley de empleo, todo esto está ahora mismo, nos la jugamos en los próximos meses. Y son los tres territorios que yo creo que llevan al alargamiento de la juventud y la profundización en la precariedad. Empleo, vivienda, inversión. Yo creo que lo dejo ahí. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Noemi y tengo el honor de ser la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del gobierno de Canarias. Y en esta función fue donde tuve la oportunidad de, por ejemplo, conocer a Andrés en el trabajo que él desarrolla para proteger a la infancia. Y además lo conocí protegiendo a la infancia más invisible y más castigada, que son las y los menores extranjeros no acompañados. Los menores extranjeros en desamparo familiar, diría yo, porque el término MENA yo creo que ya se ha utilizado de manera muy despectiva y criminalizando mucho a esos niños, a esas niñas y a esas adolescentes. Y la verdad que estoy muy de acuerdo en lo que apuntaba Andrés, que debemos de estar de celebración con las conquistas que hemos hecho con la aprobación de la ley de protección a la infancia. Pero aún así debemos seguir en alerta porque, por ejemplo, a pesar de tener esa ley de protección a la infancia, cuando una comunidad autónoma como Canarias solicita al Estado que los chicos y chicas que llegan a nuestras costas puedan ser atendidas por entidades profesionales de protección a la infancia, como es, por ejemplo, Save the Children, pues el Ministerio del Interior, el señor Marlaska, nos lo deniega. Por lo tanto, debemos seguir muy alerta en este sentido porque, a pesar de los avances, todavía nos encontramos con muchísimos obstáculos en el camino de la protección de la infancia y la familia. Afortunadamente, pues se ha llegado a un acuerdo importantísimo, yo diría histórico, en el seno de la intersectorial del Ministerio de Derechos Sociales, gracias al trabajo, no solo de los técnicos del Ministerio y no solo también de las entidades protectoras del tercer sector, sino también, y hay que decirlo, de nuestra ministra Ione Belarra y nuestro secretario de Estado, Nacho Álvarez, que han hecho que por fin y después de, yo creo que una década, se llevaba debatiendo, pues los protocolos de corresponsabilidad a la hora de tutelar a estos niños y niñas por parte de las comunidades autónomas, que no solo fueran las comunidades autónomas receptoras, como es Canarias, o como puede ser Andalucía, como puede ser Ceuta, como puede ser Melilla, los que se hagan cargo, ¿no?, de que esos niños y niñas tengan sus derechos garantizados, pues por fin se llega a ese acuerdo entre todas las comunidades autónomas, salvo alguna comunidad autónoma que se quedó fuera del acuerdo, pero por fin en este país lo que se prioriza es el interés del menor y sobre todo ese menor más invisibilizado, diría yo, invisibilizado y a la vez criminalizado por aquellos que van sembrando el odio. También quería hablar un poco después de esta introducción y de decir un poco el vínculo que me unía a mí a Andrés y porque me encanta escucharle y tenerle aquí hoy con nosotros. Quería un poco también profundizar en las cuestiones que nos lanzaba Lucía y que también por las competencias que tengo en la comunidad autónoma hemos podido abordar en estos cuatro años. Nosotras hemos puesto sobre la mesa una nueva ley canaria de juventud. Desde el año 97 no se actualizaba la ley canaria, por lo tanto estaba muy alejada de la realidad de las personas jóvenes en la actualidad. Y una, por ejemplo, de las medidas que lleva esta ley canaria de la juventud, más que ampliar la edad hacia arriba, pues lo que hemos hecho es disminuirla hacia abajo porque sí que hemos entendido que chicos y chicas que ya tienen 12 años en nuestra comunidad autónoma ya las podemos considerar como personas jóvenes. Antes la edad en la cual se consideraba una persona joven en Canaria era a partir de los 14 años, pues la hemos disminuido porque así incluso nos lo solicitaban los colectivos juveniles de la comunidad autónoma. Y ciertamente no puedo estar más de acuerdo con ustedes en que la juventud no es ajena a la realidad que vive el resto de la sociedad. Tiene las mismas preocupaciones que el resto de la sociedad. Así que cuando siempre se utiliza esa frase tan manida de que la juventud es el futuro, yo creo que no se puede estar más equivocado. La juventud es el presente, la juventud comparte el mundo y lo vive tal cual lo estamos viviendo en nosotras. Por eso cuando tienen dificultades y ya algunas de las cuestiones ya las han lanzado ustedes, en acceder a un empleo, en acceder a una vivienda, pues creo que es ahí donde debemos dar respuesta. Pero luego hay otras cuestiones que ahora por fin están tomando protagonismo en nuestra sociedad, como es la salud mental o el cambio climático, que creo que esa lucha para que se visibilizara esto fue emprendida por la gente joven de este país. Y yo creo que eso hay que ponerlo en muchísimo valor. Nosotras, por ejemplo, una... Bueno, cuando nosotros llegamos, que después de 26 años de gobierno de la derecha, no es otra cosa, en la comunidad autónoma, lo único que se hacía en política de juventud era política de ocio, de fiestas, conciertos y poco más. Y nosotras empezamos a darle una vuelta completa a todo esto pensando, por ejemplo, en emprender un plan de vivienda joven. Ahora tenemos ayudas específicas al alquiler destinadas a las personas jóvenes. También hemos ampliado, duplicado los fondos para el plan de garantía juvenil, para que las jóvenes de la comunidad autónoma puedan acceder en mejores condiciones al mercado laboral. También otra de las cuestiones que hemos hecho es dar atención gratuita en salud mental a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad autónoma. A pesar de que, por ejemplo, nosotros no lideramos la Consejería de Sanidad, que se supone que el plan de salud mental debiera desarrollarlo la Consejería de Sanidad, pero nosotras quisimos, desde nuestra responsabilidad, tomar partida y poner en funcionamiento cosas tan importantes como esta. Por eso es importante estar en los gobiernos, es importante estar en las instituciones porque te da esas herramientas e instrumentos para poder incidir en la realidad y cambiarlas. No quiero dejar de hablar también de infancia, que también es otra de las competencias que tiene la Consejería y en la que nosotras también hemos avanzado, yo creo, de manera determinante. Queríamos poner también en marcha una nueva ley de protección de la infancia en Canarias. De hecho, ya teníamos el documento para presentarlo, el anteproyecto de ley para presentarlo, pero lo hemos parado y lo hemos parado, pues yo creo que por algo positivo, porque la ley estatal superó nuestras expectativas. Nosotros no pensábamos que fuera a ser una ley tan avanzada y por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer es adaptar la ley autonómica a la ley estatal y yo creo que eso es una buena noticia, que te adelanten incluso por la izquierda, para nosotras lo hemos recibido de muy buen grado. Pero bueno, lo que estamos haciendo sin ley es poner en marcha ciertas acciones de protección a la infancia. Por ejemplo, otras menores que son muy vulnerables son las menores que están tuteladas por la comunidad autónoma. Lo que hemos hecho es que estas menores principalmente no estuvieran en centros, sino que estuvieran en familias de acogida. Para nosotras este es el modelo de poder dar el calor de un hogar a esos niños, a esas niñas conocer cómo es vivir en familia. Por eso cuando nosotras llegamos pues había más niñas y niñas tuteladas en centros que en familias de acogida y ya eso no es así, ya hay más menores en familias de acogida que en centros. Pero también hemos puesto en marcha por ejemplo otras acciones como intentar que los niños y niñas en medida de lo posible también se puedan quedar en el seno de sus familias, ya sea bien con familias como le conocemos nosotros, familias de acogida extensa. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños no se podían quedar en sus familias pues por las condiciones, por ejemplo, económicas de las familias. A lo mejor sus tías, sus abuelas no podían hacerse cargo de esos niños y niñas porque no tenían los recursos económicos suficientes pues para hacerse cargo de ellos. En la comunidad autónoma, por lo menos en Canares, era tradicional pues dar un apoyo económico a las familias de acogida que fueran familias ajenas, es decir, familias que no tuvieran una relación, un vínculo familiar con el menor. Sin embargo, no era así cuando la familia era extensa y nosotros dijimos esto no tiene ningún tipo de sentido y es una de las cosas que hemos también logrado cambiar para que los niños también se puedan quedar con su familia. Otra de las cosas que hemos hecho pues porque yo creo que es muy injusto, en Canarias esto no se hace y yo espero que en ninguna comunidad autónoma se haga pues los servicios, que los servicios sociales aparten a los niños, a las niñas, a los adolescentes de su familia por razones económicas. Esto me parece una barbaridad y un horror y algo que no debe ocurrir de ninguna de las maneras. Ya les digo, en nuestra comunidad autónoma no ocurre espero que en ninguna otra, pero sí que hay que apoyar a esas familias para que los niños y niñas salgan de esa situación de pobreza. Por eso seguimos incidiendo y una de las cosas que hemos hecho es con la prestación que se da en Canarias a familias más vulnerables. Hemos hecho una modificación para que las familias que tengan menores a cargo reciban una cuota mayor. De hecho, por ejemplo, les voy a poner la cuantía económica específica que nosotros damos, es aparte de lo que ya la renta marca de por sí, por cada niño o niña que tenga cargo a la familia pues se le da 80 euros más al mes. Esto antes no era así, es decir, era como una cuantía fijada y todo el mundo recibía ese dinero indistintamente de si tenían niños o niñas a cargo. Estas son algunas de las acciones que hacemos con la infancia, pero ya no solo hablando de infancia vulnerable, sino con todos los niños y niñas de la comunidad autónoma, pues por ejemplo hemos puesto en marcha programas de conciliación familiar, porque si las mamás, las papás, las personas que tutelan a esos niños tienen la capacidad de conciliar, seguramente esos niños y niñas también van a ser más felices. Por eso hemos invertido y gracias también al plan corresponsable, gracias a Irene Montero y a su equipo, hemos puesto en marcha fondos en Canarias, que suponen 20 millones de euros para la conciliación familiar, que no solo nos permiten eso, conciliar familiarmente, sino que además generan puestos de trabajo. Y además en Canarias los hemos enfocado en la creación de esos puestos de trabajo, especialmente a menores de 35 años. No sé si conocen la incidencia que tiene cada euro que se invierte en políticas sociales en la creación de empleo, pero lo que apuntan todos los informes sociales es que por cada millón de euros que se invierte en políticas sociales se crean 40 puestos de trabajo y además 40 puestos de trabajo estable. Por lo tanto, en ese cambio de modelo que hablamos y de fortalecer y de garantizar derechos para la gente, para la ciudadanía, de fortalecer el estado de bienestar, ya no es solo por seguir ganando derechos, sino incluso por el cambio de modelo también económico que hay en nuestro país y basarlo también en una economía de los cuidados, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar a nuestra infancia, de cuidar a nuestros jóvenes, de cuidar a nuestros colectivos más vulnerables y de cuidar en general a toda nuestra ciudadanía. Y yo creo que de esto también nos puede hablar muchísimo, Fernando, de la importancia que tiene el pelear y el conquistar esos derechos de seguir avanzando en democracia y nos puede contar la lucha que él ha librado desde Uruguay y que creo que va a ser muy interesante poder escucharlo. Un momento, Fernando, para los que habéis venido, los que acabáis de llegar, os recuerdo que hay compañeros y compañeras por aquí con tarjetitas, si queréis hacer alguna pregunta la apuntáis y nos las pasan por aquí. Gracias. Cuando quieras, Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Traje una cantidad de apuntes que los voy a dejar ahí guardados porque el tiempo que tengo es más o menos la cuarta parte de los apuntes que traje. Entonces, para no marearme y hacer una mala síntesis entre tiempo y apuntes, voy a hacer algunos comentarios generales. Cuando yo tenía siete años, en el Uruguay se desató una dictadura militar que costó la muerte de cientos de compañeros, la desaparición de 197 uruguayos, el exilio de decenas de miles de uruguayos, algunos están acá en España, la prisión de miles de uruguayos, de un país de tres millones, y un plan para que la izquierda desapareciera. Y la izquierda no desapareció porque estaba arraigada en el seno de la sociedad, pero también la izquierda aprendió con sangre que la democracia, aún siendo liberal, es muy importante para la superación humana. Entonces, cada tanto cuando veo en la izquierda desvalorizar los modelos democráticos como modelos insuficientes, por lo menos me provoca el dolor de un día haber estado en una mesa teniendo siete años con ocho familiares y al día siguiente fuéramos tres familiares en una mesa grande de una cocina de Montevideo. De esas cocinas de Montevideo hubo decenas de miles. Esa izquierda se había constituido con socialdemócratas provenientes de los partidos tradicionales del Uruguay, con socialistas democráticos provenientes del socialcristianismo que en toda la América Latina daban un paso a la derecha y en el Uruguay la democracia cristiana daba un paso a la izquierda, con los partidos marxistas, leninistas, con quienes se definían anarquistas o anarcosindicalistas y se construyó una unidad política que hoy cumple 52 años. Esa unidad es la diferencia entre ser testimonio y ser autor de los cambios. Es la gran diferencia. Quienes construyeron esa unidad no imaginaban que en el año 71 iban a poder gobernar. Habían pensado una izquierda para 50 años adelante. 50. Tuve la suerte de conversar con muchos de ellos. Uno de ellos fue mi padre, pero tuve la suerte de hablar con quien había sido presidente de la Central de Trabajadores del Uruguay, primer presidente, Pepe de Lía, con quien fue presidente del Frente Amplio, primer presidente del partido del que ahora yo soy presidente, Líber Seregni, así que yo no sé qué hago en este lugar, pero estoy, menos se lo explicará mi compatriota uruguayo ahí, politólogo. Pero lo cierto es que esa unidad persistió a 12 años de persecución, tortura, cárcel y exilio. Y nos tocó a nosotros asumir como dirigentes sindicales con 20 años, 20 años. Porque la generación que tenía más de 20 años estaba presa o exiliada o desaparecida o asesinada. Y con 20 años teníamos que resolver los problemas de la gente, que eran los problemas que tienen siempre, despidos, suspensiones, derechos a salud, generar derechos para las madres. Entonces también me duele cuando esos derechos que conquistamos los devalorizamos. El Frente Amplio llegó al gobierno para transformar el Uruguay, llegó con Tabaré Vázquez y después lo continuó Pepe Mujica. Y los cambios que hizo en Uruguay, desde el punto de vista estructural, son enormes. En el Uruguay se hizo una reforma tributaria. Y los que ganan más pagan más. Y es muy difícil de cambiar. Eso es un cambio estructural. En el Uruguay se hizo un cambio en la salud que significó un sistema nacional integrado de salud que agrupó lo público y lo privado con un descuento salarial y un aporte solidario, tengas o no tengas hijos, para que los hijos de los demás trabajadores o aquellos que no tengan trabajo tuvieran atención en salud. Uruguay encontró en el 2004 una pobreza infantil de 66%. Yo no sé si este número les puede sonar atroz, pero dos de cada tres niños uruguayos eran pobres. Y lo devolvió 15 años después con 17% de pobreza infantil. Bajó casi 50 puntos en la pobreza infantil. Encontró la pobreza adulta, como siempre menor que la infantil, en 40% y la redujo a 8%. A cada niño o niña uruguaya se le dio un computador en lo que se denomina el plan Seibal hasta ahora. Y luego se sumó primer ciclo de enseñanza secundaria, con lo cual Uruguay es el país de América Latina con menor brecha digital. Pero en cada escuela, en cada plaza, en cada liceo, hay internet de calidad. De calidad me refiero a bastante mejor internet móvil que tiene Madrid. Bastante mejor. Uruguay electrificó, escuchen esta cifra, 99.7% de los hogares. Eso es llevar el cable a la mitad del campo donde se está produciendo. Impagable es eso. No hay ninguna factura de energía eléctrica que logre pagar ese cableado. Le puso internet al 85% de los hogares. Por supuesto que a los hogares crema, llamémosle a los hogares de mayor poder adquisitivo, en Uruguay denominado crema. Pero también le colocamos internet a los barrios más humildes del Uruguay. En el Uruguay se hizo la reforma laboral más profunda de América Latina y me animo a decir del mundo. Se votó una ley de negociación colectiva, de negociación colectiva para el sector público, de 8 horas para el sector rural. Uruguay ratificó el convenio 189 de la OIT de trabajo doméstico, pero además lo transformó en ley. Y eso supuso la incorporación de 70.000 trabajadoras domésticas como trabajadoras. Como ayer decían las candidatas, no como parte de la familia que vive en el sótano, sino como parte de derechos y salarios negociados colectivamente. Uruguay colocó el doble del presupuesto educativo público de lo que tenía y descentralizó la universidad en un país que es muy pequeño. No olvidemos que el tamaño de Uruguay es 3 millones y medio de habitantes en 176.000 metros cuadrados. Y esos cambios los hizo porque logró pasar de ser testimonio a ser gobierno. ¿Esto es la revolución? No. ¿Esto es el socialismo? No. Pero no es posible despreciar el tránsito. De última, el camino siempre es la recompensa. Como dice un entrenador uruguayo de fútbol. Y ese camino por momentos lo despreciamos, lo subvaloramos, lo colocamos en el segundo eslabón de nuestra visión filosófica o ideológica. Y en realidad puede ser que sea un eslabón. el problema es que sin ese eslabón no hay más nada. El Uruguay perdió porque dejó el Frente Amplio de tener relación con su base social. Con el movimiento obrero, con el feminismo, con el movimiento ambiental, con sus propias bases políticas. El Frente Amplio en un país muy chiquito de 3 millones de habitantes tiene 20.000 militantes activos semanales. Todas las semanas tienen el local abierto y militan, 20.000. Hay un libro precioso que escribieron tres politólogos uruguayos, Fernando Rosenblatt, Verónica Pérez y Rafael Piñeiro sobre la importancia de la militancia capilar. Y acá, en partes donde se sustenta un estado de bienestar, es si la militancia capilar está dispuesta a trabajar en pos de defender los derechos de las personas y los derechos de los jóvenes en países que tienden a envejecerse y me venía a la cabeza una anécdota que solo la voy a hacer al pasar. Yo soy parte, era parte de la Federación Uruguaya Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria y en el año 85 votamos que además de por antigüedad los docentes concursaran y se nos concursaran y avanzaran más rápido en su carrera. Y entonces un compañero planteó la duda sobre la pertinencia porque mientras un sistema permitía que a los 24 años estuvieras en el grado máximo de la carrera, este otro sistema podía permitir que llegaras en 16 o en 14, ahora exactamente la cantidad de años no me acuerdo, pero también podía tener riesgos. Entonces un compañero joven también dijo si no lo votamos ahora que somos jóvenes cuando lleguemos a 45 años no lo vamos a votar sencillamente porque nos vamos a poner más conservadores. Y lo votamos. El votarlo es un hecho nomás, es que después nos pusimos más conservadores. Entonces precisamos obviamente la sobriedad de las personas de 40 o 50 años que van a llegar al charco de agua y lo van a rodear porque el salto le puede significar un ejince, un tirón, en fin, miles de problemas sanitarios, pero necesitamos el pibe que venga y lo salte, ¿no? Y si no está el pibe que viene y lo salta, no hay izquierda del futuro posible. No hay. Va a haber gente que tiene un marco teórico imponente que va a haber hecho en la vida una maestría pero va a empezar nuevamente a ser una izquierda testimonial capaz de decir cosas que hay que hacer pero no animarse a hacerlas. La diferencia entre hacer y animarse a hacerlas es llegar a los gobiernos en esta situación cuando estamos viviendo el peor de los mundos. Uno se pregunta en voz alta el Frente Amplio de Uruguay haría las alianzas que hizo Lula en Brasil para ganar y probablemente en Uruguay no porque el Frente Amplio es el partido más grande de Uruguay tiene chances de ganar la próxima elección y no necesita toda esa jugada pero la pregunta es ¿lo haríamos ahí o no? Y cuando nos preguntamos esa pregunta nadie duda entonces ¿por qué somos tan severos a la hora de mirar nuestros propios desarrollos? Yo calculo que sin unidad de la izquierda lo que va a ser de las vidas de ustedes no de la mía que pienso que es relativamente corto el territorio que me queda pero de quienes son más jóvenes acá que como bien dijo la compañera son el presente es quejarse del neoliberalismo porque en la medida de que optamos por ser testimonio el testimonio queja yo estoy vivo bien en las dos vidas fui quejoso 30 años y tuve que ser dirigente sindical de un gobierno izquierda y pelearme con el gobierno para arrancarle derechos al gobierno izquierda pero créanme que esa es la mejor simbiosis un movimiento sindical independiente del partido político un movimiento feminista independiente de los partidos políticos un movimiento ambientalista independientemente de los partidos políticos pero independencia no puede significar en ningún momento indiferencia o presidencia no nos puede dar lo mismo que gane la izquierda en un país que gane la derecha menos en el nuestro pero en ningún país del mundo nos puede dar lo mismo cuando nos empieza a dar lo mismo se pierde una batalla hegemónica cultural y tiene que ver con lo cultural con cómo se construye una nación con cómo construimos un mundo mejor yo soy consciente que hoy estamos viviendo en el peor de los mundos si uno mira acá la guerra de cerca si uno mira otras guerras si mira la prevalencia que tiene la opinión de Trump en Estados Unidos si uno mira la votación de Bolsonaro en primera vuelta y segunda vuelta electoral y las monstruosidades que fue capaz de decir inclusive festejar y celebrar a quien había torturado a Dilma Rosé si uno mira el golpe de estado permanente que hubo en Brasil desde el segundo gobierno de Lula en adelante las cosas que han pasado acá pero esas obras que hablaba la compañera de Canarias yo le contaba que por casualidad porque la vida es así tengo un familiar que vive en Gran Canaria y lo vi hace relativamente poco unos 8 meses y me relató los cambios que había procesado el gobierno llamemos progresista y ayer ella relataba los mismos cambios y yo digo bueno cuando un dirigente político es capaz de relatar lo mismo que un comerciante estamos en el camino adecuado dejamos de ser testimonio para hacer transformación y de última hay una parte de la izquierda que tiene que animarse a pisar el barro y pisar el barro es jugarse por la vida de los demás y por la futura generación si me hubieran pedido otra cosa en el frente amplio no hubiera aceptado ese lugar hubiera preferido seguir en la lucha obrera que es una lucha magnífica por mejorar la calidad de vida de los uruguayos lo que pasa es que hay un problema que los movimientos sindicales pueden reivindicar derechos e incluso lograrlos pero los cambios estructurales solo lo pueden hacer los partidos cuando logran gobernar muchísimas gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias Fernando damos paso ahora Vicenç ¿nos oyes? sí muy bien ¿me oís bien a mí? perfectamente bueno en primer lugar me hubiera encantado estar con vosotras y vosotros pero por razones médicas y aunque en caso no puede venir pero en fin emotivamente y políticamente estoy con vosotras y vosotros un placer estar aquí en una reunión de Podemos he estado pensando en cuanto 15 minutos es un tiempo muy reducido y no sabía bien sobre cuando me llamaron dije hombre encantado si es de Podemos encantado pero no sabía bien en qué manera podría yo ayudaros me ha ayudado mucho la discusión de los ponentes porque ya me ha ido ayudando a perfilar mis intervenciones y estoy muy contento de lo que he oído en cada una de las intervenciones pero voy a hacer algo que invite a una reflexión un poquito más largo y más lejos porque el tema de la infancia el tema de la juventud es un tema clave pero tiene que relacionarse con otros temas el tema feminista es muy importante pero tiene que relacionarse con otros temas mira yo tuve que irme de España por razones políticas en los años 60 y he vivido en muchos países conozco muy bien los países cantenados conozco la Gran Bretaña conozco Estados Unidos y por fin puedo ver a mi propio país y es muy importante muy importante mirar qué está pasando y qué ha pasado en todos los países y es algo de lo que voy a referirme ahora porque lo que está pasando con la juventud tiene muchos elementos comunes con lo que pasa con los cuidados de los ancianos con el cuidado de los derechos de la mujer con los derechos de los trabajadores mucha relación en común y eso es lo que voy a intentar aquí señalar porque si queremos ser influyentes en la dinámica política tenemos que tomar el tema político o sea que en este aspecto veremos que hay elementos comunes en todos los elementos de liberación y ese es el punto clave para desarrollar una política conjunta que el reto es enorme hoy precisamente en España fijaros que la atención a los niños infantes es muy deficiente en España muy deficiente lo habéis comentado y yo por cierto me equivoqué hubo un problema de comunicación porque creía que no tenía oportunidades de mostrar datos pero y no los preparé por lo tanto pero en fin os habría mostrado inmediatamente los déficits que tenía el bienestar en España que son enormes y el déficit del cuidado de la infancia y de la juventud es enorme lo habéis citado y hay muchos más datos que lo sabéis tanto mejor que yo y ese déficit aparece en todas las dimensiones en cuanto al gasto público por cápita en cuanto al gasto público por el PIB y un dato que no se considera muy importante o perdón muy frecuente publicado es el número de gente adulta que trabaja en los servicios de asistencia a las familias que son escuelas de infancia servicios y derechos de la infancia de la juventud y también de los ancianos y dependientes esto que en los países escandinavos se llama el cuarto pilar de bienestar y que en este aspecto en España está muy poco desagrado es ahí que en ese aspecto es importante que se subraye que en todos los temas del estado de bienestar tenemos un enorme retraso y que aparece en todas las áreas en distintas dimensiones y ahí los datos son abrumadores os había presentado datos que son convincentes y que no pueden cuestionarse y es ahí que aquellos países que tienen estados de bienestar muy desarrollados tienen menos desigualdades de clase por clase social menos desigualdades de género menos desigualdades de edad y en ese aspecto y en ese aspecto son también y eso es muy importante los países que tienen mayor eficiencia económica incluso el Vaticano el Vaticano del liberalismo Davos lo ha tenido que emitir los países escandinavos tienen una de las economías más eficientes y por cierto también subrayo que ha sido de los países del capitalismo desarrollado que tienen una mortalidad acumulada durante la pandemia mortalidad acumulada quiere decir desde el momento que se inició la pandemia que tienen la mortalidad más baja de los países del capitalismo desarrollado España es el país que tiene la mortalidad acumulada por COVID desde el principio más elevada de Europa fijaros esos contrastes esto es muy importante bien desde este punto de vista esto es fundamental ¿y por qué? hay dos datos que ya en sí sintetizan lo que estamos diciendo el país que tiene una mortalidad por COVID más elevada acumulada en Europa pero también es el país en el mundo después de Cambodia que ha tenido más personas asesinadas políticamente por una dictadura sin que se conoce de dónde están el tema político es clave el enorme dominio de las fuerzas conservadoras para decirlo de una manera amable que más científicamente debía ser del fascismo que ha tenido en España y que ha continuado cuando yo volví al exilio escribí un libro que creó cierto malestar incluso en la sensibilidad socialista y también en el Partido Comunista yo era amigo de Carrillo por una parte y Felipe González por otra que dejaron de hablarme porque en el libro decía oiga que esa transición no ha sido modélica puede que no hubiera otra alternativa pero no le diga modélica porque tenemos un estado que no es modélico y en la realidad lo mostró y fue el 15M cuando comenzó una etapa nueva creando un nuevo espacio del cual podemos decir una criatura y el país se ha beneficiado y es en ese aspecto que es importante que intentemos entender las causas políticas si no se establece una dinámica que es muy clara en Estados Unidos que hay muchos movimientos sociales movimientos feministas movimientos ancianos movimientos de liberación de negro y en cambio los ancianos los infantes las mujeres el movimiento ecológico son muy débiles ¿por qué? hay muchos movimientos y en cambio muy débiles en cambio si vamos a Suecia Noruega Dinamarca o Finlandia veremos que no hay tantos movimientos en cambio las mujeres en realidad el país donde las mujeres tienen más poder así en los países escandinavos los infantes voy a hablar de ellos más tarde los trabajadores son los que tienen más poder dentro del capitalismo desarrollado entonces y oiga y no hay tantos movimientos ¿por qué? porque el déficit en Estados Unidos el típico modelo liberal es que no hay una sensibilidad conjunta que eso se traduzca en un proyecto político yo decía el compañero Fernando la política es el paraguas de los distintos movimientos y ahí el reto de los distintos componentes es ver ese elemento en común que no se presente que el enemigo de la mujer es el hombre es que el hombre se beneficia de la liberación de la mujer también y lo mismo acá no puede verse que la liberación del infante es a costa de los ancianos no es cierto me explico si se presenta de esta manera ya has perdido mira en Estados Unidos las mujeres tienen muy poco poder los niños tienen muy poco poder los ancianos muy poco poder los trabajadores muy poco poder pero hay movimientos sociales muy fuertes pero no se traduce esto es fundamental que se entienda es que es un elemento fundamental que se entienda y es ahí que también y quisiera ser breve que otro elemento muy importante es que se vea que la liberación del infante que es obvia que mirar una de las cosas que me impresionó más cuando yo viví en Suecia y tengo familia sueca es ir a una escuela a una escuela de infancia aquí no se les llama si ir a la escuela de infancia se les llama guarderías como si fuera un parking para niños mientras los papás y mamás están trabajando ya os dan una cuenta de qué es cómo se concibe la infancia como una carga entonces es ahí que en ese aspecto es importante ver que es la liberación del infante del niño y de la juventud es lo que es mejor para la sociedad naturalmente que ya la causa política en sí de derechos es justificación suficiente pero en la realidad política tienes que convencer a otros y ahí sí que la evidencia es abrumadora y no voy a tener más tiempo y la posibilidad de mostrar datos para mostrar que eso es así pero fijaros por ejemplo un ejemplo veía yo una vez más al ministro de la seguridad social haciendo una petición de que necesitamos tener muchos inmigrantes en España y decía que tenemos que tener 270.000 inmigrantes desde ahora hasta 2025 bueno un paso positivo en cuanto a la clásica solución liberal que es reducir las pensiones y alargar la edad de retirarse de jubilarse bueno señor Escribá por favor piénselo de nuevo porque podríamos conseguir más trabajadores si ayudamos a la mujer a integrarse al mercado de trabajo si el porcentaje de mujeres del mercado de trabajo fuera como es Noruega o Suecia tendríamos dos millones y medio más de mujeres pagando impuestos no necesitamos inmigrantes por favor no se mal interprete lo que estoy diciendo pero es fundamental que se entienda que la liberación de la mujer que pasa por su integración en el mercado de trabajo en las mismas condiciones que el hombre es fundamental incluso para resolver los grandes problemas del país incluyendo las pensiones y de eso casi no se habla y de eso casi no se habla es ahí donde yo creo que es fundamental y mirar es que quiero ser disciplinado y no y no extenderme pero creo que después del análisis muy certero que habéis hecho de lo que el problema que hay yo os animo que incluso en la exposición acentuéis la relevancia de esto no sólo para las víctimas sino para todas las otras personas que son también víctimas a veces sin darse cuenta ¿me explico? y es ahí donde desde ese punto de vista sí que quisiera subrayar que el país sufre de esta situación y el hecho de que digamos un estado de bienestar tan poco desarrollado se debe a causas políticas de las cuales y esto históricamente se puede mostrar claramente que ¿qué es lo que pasa en los países escandinavos? pues que en la mayoría del periodo político desde la segunda guerra mundial ha estado gobernado por coaliciones de formaciones progresistas y políticas ya que es sencillo entender o sea que en la mayoría del periodo ha estado ahora Suecia está cambiando mucho porque han gobernado las derechas por cierto tiempo y han creado un problema que incluso el fascismo está surgiendo en aquel país pero mirando históricamente esta variable política es fundamental ¿por qué en España estamos tan retrasados? Se dirá oh por la cultura oye usted recuérdese que España tiene una república e incluso yo que me he pasado la vida con gente joven en las universidades me preocupa muchísimo en España que la juventud no tiene idea de la historia de ese país y no son ellos responsables de esta ignorancia es todo un sistema de información y formación que ha intentado olvidar ese pasado pero oiga usted sabía que España fue muy muy creadora en cuanto a escuelas de infancia de la república no lo sabía usted sabía que la mujer comenzó a tener poder durante la república con no solo con el voto pero en otras medidas usted sabe que había una atención a los ancianos que era modélica usted sabe y solo un periodo de tiempo muy corto y la respuesta es no no lo sabía no es que hay algo genético en la cultura hispánica no, no es que ha habido una pesadilla que duró más de 40 años y la transición no fue modélica y lo hoy se ha visto y esto hay que hablarlo de ello hay que hablarlo hay que conectar la marginación la discriminación en contra los infantes en contra los jóvenes ligar con la marginación y discriminación de otros factores porque sumando estos distintos colectivos son la mayoría de las clases populares y nada más he intentado ser disciplinado y son 15 minutos ya está muchísimas gracias Vicenç me pasan por aquí una pregunta dirigida a Andrés Conde nos dice el suicidio se ha convertido en España en la primera causa de muerte no natural en los más jóvenes más allá de la aprobación de determinadas leyes como las citadas incluida la de salud mental ¿cuáles son las claves iniciales para eliminar esta cifra? ¿es la precariedad una de las principales causas de esta triste cifra? gracias Sí interesante cubrir eso vamos a ver ahora mismo antes se da muchos datos a mí me gusta basar las cosas en los datos hay un 3% de adolescentes en España que tiene ideaciones suicidas en este momento un 3% no todos llegan a sustanciarlo pero es un número no desdeñable evidentemente los problemas trastornos de conducta y de salud mental han empeorado durante la pandemia y sabemos también que son mucho más acusados en las capas sociales más vulnerables y esto tiene una explicación doble esos más vulnerables están mucho más sometidos al estrés económico y a la incertidumbre sobre el futuro que el resto y luego esos más vulnerables no tienen acceso a los servicios de salud mental de naturaleza privada que sí que tienen otros grupos sociales es imprescindible en este sentido bueno y la buena noticia es que la pandemia nos ha traído la salud mental al frente de los temas prioritarios eso es fantástico también es estupendo saber que hay una estrategia de salud mental del año 2022-2026 que ha aprobado el gobierno de coalición y en ello tenemos muchísima esperanza ¿qué cosas hay que hacer? yo creo que tres es muy importante aumentar la sensibilización en las familias y en los centros educativos para que seamos capaces de detectar cuando lo que estamos viendo es un problema de salud mental ¿vale? no es un comportamiento que bueno pues está un poco triste parece que está un poco solo no, no, no puede haber un problema de salud mental tenemos que formarnos para ser capaces de detectar el problema tanto en los hogares como en los centros educativos sobre todo en los centros educativos porque ahí ya eso es el sistema público y por tanto necesitamos que funcione también en la detección la segunda cosa que necesitamos es formar a nuestros profesionales de atención primaria porque tampoco saben interpretar muchas veces no está en sus contenidos de formación detectar estas cuestiones cuando un adolescente entra en consulta médica con estos problemas entonces poder detectar si puede haber esto y luego sobre todo sobre todo es imprescindible fortalecer los servicios ya especializados ahora mismo es un desastre no tenemos psicólogos infantos juveniles no tenemos psiquiatras infantos juveniles en el sistema público de salud son poquísimos poquísimos lo que lleva tiempos de espera para una para una consulta pues que son están en los tres meses en la región de Murcia por ejemplo o sea un niño con inviaciones suicidas un adolescente va a tardar tres meses en tener una conversación con un profesional capacitado y luego va a tener consultas de seguimiento cada seis meses evidentemente esto no no está a la altura no está a la altura entonces necesitamos fortalecer los servicios especializados esos tres frentes son clave la detección en la familia y el entorno educativo la detección en la detección primaria y ya profesionales que nuestro sistema de salud ahora mismo no tiene muchas gracias Andrés y gracias a Echazo por la pregunta me hace una pregunta a mí Samuel Amero del tema del Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha dice asistimos en Castilla-La Mancha como los recortes de Cospedal nos dejaron sin lugar de referencia para las personas jóvenes y como el gobierno de Pajes se ha negado a reabrir ¿qué espacios debemos usar para presionar para la apertura de los consejos de juventud donde no existen? Es una buena pregunta el Partido Popular cada vez que ha llegado al gobierno a una de las cuestiones en las que no tenía ningún reparo en meterle la tijera fue los consejos de juventud y creo que es muy sintomático de bueno de ese modelo neoliberal que comentaba Fernando de cómo conciben ellos el Estado y es que desde las instituciones no puede haber un fomento del tejido social o sea eso les viene bastante mal yo creo que todos los espacios se puede hacer se puede hacer desde cualquier desde cualquier espacio y creo que una de las reivindicaciones si tiene que ser pues defender todo tipo de política que fomente la participación de la gente joven y si eso es un consejo de la juventud pues hay que hay que defenderlo y hay que y hay que tomarlo y sorprende bastante que el partido socialista tampoco lo haya lo haya querido reabrir porque realmente ha sido un bastión que ellos han defendido que han defendido mucho y de hecho las juventudes reivindican todos los consejos de la de la juventud en cuanto pueden yo creo que ahí nosotros tenemos que empezar también a estar y de alguna manera aprovechar esos mecanismos institucionales para para defender los intereses de las personas jóvenes decía esta mañana Gonzalo Winter en la en el encuentro municipalista que las políticas de izquierda no se sostienen en los gobiernos si no hay tejido social entonces también desde las instituciones se tienen que crear esos espacios así que ánimo y a presionar y a denunciarlo y a señalar a Paje a la política de Paje de juventud no me han pasado ninguna pregunta más y se nos está acabando el tiempo le voy a pasar la palabra a Noemi para para cerrar el acto gracias bueno no hay ninguna pregunta más pero a mí sí que me gustaría lanzar una pregunta para que cerrarán el acto pues los ponentes también que nos acompañan Lucía y creo que es una cuestión que muchas veces nos hacemos todas la que hemos creído en este proyecto y es cómo podemos lidiar con esa frustración a la que a veces nos lleva el que los grandes cambios políticos que queremos y que necesitamos a lo mejor no llegan lo rápido que a nosotros nos gustaría y que a veces todos los avances que hemos conseguido pues nos puedan parecer pequeños entonces eso cómo podemos lidiar con con esa frustración no sé si si cada uno de los ponentes me puede dar unas ideas intentaré el profesor acá indicaba que desde la década del 60 se habla de la interseccionalidad de las luchas pero luego cada cual toma su lucha y es la única lucha posible con lo cual esa interseccionalidad está escrita está defendida está leída pero no está practicada los países que logran sostener sus políticas públicas más tiempo son aquellos que tienen en tejido social abajo como dijo Winter y eso es básicamente movimiento sindical movimiento feminista movimiento medioambiental movimiento de viviendas en el Uruguay esto está muy desarrollado y conviven en una intersocial con problemas porque tienen problemas pero es un país de 3 millones yo siempre trato de colocar este componente de 3 millones y medio porque luego Brasil no sé cómo hacerlo no sabría cómo hacerlo pero me doy cuenta de que la medida de que haya sustento territorial la política la defiende la gente si el mismo que ejecuta la política es quien tiene que defenderla básicamente está en el horno y sobre cómo generar estado de ánimo bueno el peor problema es que yo cuando era dirigente sindical que lo disfrutaba mucho y me invitaban a una charla del partido político al que pertenezco le decía yo vengo a hablar bien del frente amplio porque para hablar mal del frente amplio están los frente amplistas y creo que es un problema grave en términos de que militar sin alegría no es transformador digamos si uno va a un lugar a tratar de transformar la sociedad y tiene una amargura horrible es imposible transformar eso no significa no tomar en cuenta las cosas que nos duelen pero también las cosas fantásticas que se pueden hacer planteaba ahora el cambio conceptual entre guardería y escuela Uruguay universalizó la educación de 4 y 5 años todos los niños de 4 y 5 años van a escuela pública y de 3 y pasó de 42.000 niños de centros de se llama CAIF centro de atención a primera infancia de 42 niños a 57.000 niños con bono demográfico negativo es un poco más que España pero un poquito más 1.30 y pico 1.36 no tomen este dato como perfecto pero es un dato cercano entonces no es que no se han hecho cosas lo que pasa que no nos damos el tiempo para disfrutar el peldaño que subimos con lo cual lo consideramos cambios pálidos o cambios no significativos y en verdad es haber sacado decenas de miles de personas de la pobreza decenas de miles en un país de 3 millones y medio ¿me permitís? sí, claro ¿me permitís? porque vamos a ver ahí sí que hay una cosa que es fundamental si comparamos por ejemplo dos polos opuestos Estados Unidos y Suecia o Noruega o Dinamarca se explica se explica el problema de la intersexacional ¿por qué? porque y ahí sé que sé que se me va a ver es anticuado es anticuado pero mira en ciencias lo antiguo no tiene por qué ser anticuado la ley de la gravedad es muy antigua y no es anticuada sino saltar de un cuarto piso y lo vas a ver entonces desde ese punto de vista hay que entender que clase social continúa siendo un papel fundamental fundamental y decían que hay varios movimientos feministas claro que sí porque la mujer de clase media alta profesional tiene distintos intereses a la mujer trabajadora y es ahí el punto clave de la intersex en realidad en Estados Unidos el sentido de clase está constantemente diluido por unos medios totalmente controlados liberales que saben que su enemigo es la clase y en Suecia era natural fue la clase trabajadora la que estaba en el estado y de ahí que no hay un movimiento feminista muy fuerte o un movimiento de defensa al niño muy fuerte pero en cambio los niños están muy fuertes porque ya están en la formación política y hay conciencia feminista mucho más desarrollada en Suecia que no en Estados Unidos me explico o sea que hay el peligro de la instrumentalización de los movimientos sociales parte del elemento político pero es que la experiencia que he vivido internacional me muestra claramente que hay un elemento la clase es la intersexacional y los movimientos de izquierda tienen que tomar las clases populares y la clase trabajadora que existe lo que pasa en Estados Unidos está clarísimo la clase trabajadora está cabreada y como que no hay una izquierda atraviesa la canaliza Trump y lo mismo pasa en Europa la fuerza del fascismo se debe a la debilidad de las izquierdas por el tremendo error de haber tomado las soluciones liberales como parte de su proyecto España es un ejemplo y si hay todavía partido socialista en España que no hay en otros países como en Francia o Italia es porque hubo un cambio debido a la influencia de Podemos y cambió el liderazgo del socialismo que en teoría en el momento iba más adelante lamento que se diluyera pero es importante que se sepa que el elemento de interseccionalidad es clase social y es ahí donde es fundamental que nuestros servicios sean las clases populares y a la clase que continúa existiendo o que las clases medias no, no las clases medias son fundamentales para la clase trabajadora que hoy en España también la tenemos un poco frustrada y es ahí donde yo creo que la extensión es el enemigo mayor que explica esa situación y ya sé que puede que lo que diga no sea muy popular pero lo tengo que decir porque lo creo si me dejas terminar con una frase donde no hay clase obrera organizada no hay escudo para los debiles la clase obrera da un paso más allá siempre si está bien organizada que es que además de defender la corporación es decir el derecho del trabajo y de los trabajadores defiende a aquellos que están en situación de vulnerabilidad o que los hemos colocado en situación de vulnerabilidad entonces ahí hay un paso que ninguna sociedad puede obviar cualquier sociedad democrática necesita un movimiento obrero fuerte un movimiento sindical fuerte y a veces eso las izquierdas no lo toman tan en cuenta entonces llegan a los gobiernos pero no tienen amortiguación por responder a la pregunta no a mí de cómo gestionar la frustración yo diría recordar y reconocer los avances y recordarnos y celebrarlos constantemente no una vez cuando ocurre no no volver a recordarlo yo os lo digo yo que no milito en ningún partido político por mi trabajo porque por otro lado reconozco que son las políticas públicas como ha dicho muy bien nuestro compañero los que realmente provocan transformaciones vamos a ver en esta legislatura y esos son méritos de Lucía de Noemí esta legislatura ha habido avances para la infancia nunca vistos así de claro nunca vistos la ley de protección de la infancia contra la violencia el ingreso mínimo vital y todo el escudo social que se ha tejido ojo que nos está protegiendo ahora mismo de caer en una situación de emergencia social parecida a la que vivimos en la pandemia si no está ocurriendo es por ese escudo social de verdad la aprobación del nuevo reglamento de extranjería que protege los derechos de todas las personas en esta situación el hecho de que vosotros en la comunidad canaria habéis dado acogida y dignidad a más de mil personas que huían de situaciones de violencia y de pobreza extrema radical coño reconozcamos todo eso y celebremoslo todos los días todos los días y luego hablamos de empleo de vivienda de injusticia pero reconozcamos y celebremos todos los días nos echan tenemos que irnos muchísimas gracias a todos y todas y muchísimas gracias a los ponentes ha sido un placer nos despedimos un abrazo enorme gracias